En este momento vamos a ver un pequeño tutorial de cómo instalar un monitor con CPU. Lo que necesitamos es dejarnos un teclado y un mouse y un monitor y un CPU. Vamos a empezar a instalar. Vamos a instalar el teclado en el habitante. Aquí en el puerto de... Ahí está, ya lo conectamos. Y ahora el mouse. Aquí en el puerto de... CPU. Y después necesitamos un... Para conectar... El CPU y el monitor. Y ahora para el monitor. Y ahora vamos con el chip. Y ahora vamos con el chip. Esto va en el puerto de CPU. Y ahora vamos con el monitor. Y ahora vamos con el monitor. ¡Suscríbete! ¿Ya han visto? Ya está instalado. Y ahora a enseñar la compra. Y ahora a enseñar la compra.